Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Te glorifico, Padre Celestial, Dios Creador, porque hiciste en mí grandes cosas, y va a nacer de mí un Hijo, fruto de un amor que bendeciste. Jesús, Hijo de Dios, que me permitiste adorarte, pequeñito en el pesebre. Te ofrezco a mi hijito, tu hermano. Enriquecelo con los bellos dones de la naturaleza y de la gracia. Que en la tierra sea Él nuestra alegría, y en la eternidad tu gloria. Espíritu Santo, cúbreme con tu sombra durante estos benditos nueve meses de espera, a fin de que nada malo pueda pasarle a mi hijito que llevo en mi vientre, y que su alma esté preparada para convertirse en tu santuario por el bautismo, y tú, María, reinas de las madres, asísteme, te lo pido, a la hora del nacimiento de mi Hijo. Ángel de mi guarda, santo ángel, de la guarda de mi Hijo, velen por nosotros. En mi interior una nueva vida está creciendo, un pequeño angelito de Dios, que traerá alegrías y gozo. Cuídalo y protégelo, mientras yo lo llevo en mi seno. María, Madre del amor, atiende hoy las súplicas que te hago, así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén.